A ti, Señor, se debe la alabanza en Sion, a ti se cumple el voto en Jerusalén. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal, viene todo mortal, a ti. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal, viene todo mortal. Pesan sobre nosotros nuestros pecados, mas tú perdonas nuestras culpas. Dichoso el que tú eliges, el que tú llamas, vivirá en tus atrios. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal, viene todo mortal. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal, viene todo mortal. Nos saciaremos de los bienes de tu casa, de la santidad de tu templo. A ti, que escuchas la oración, viene todo mortal. Viene todo mortal. Viene todo mortal. Viene todo mortal. ¡Viene como está!